A los 12 años, Marcelo Gallardo esperó más de 3 horas para poder probarse en River. Cuando entró, sus compañeros de práctica no le pasaban la pelota. Enojado, pidió al entrenador que lo cambie al otro equipo de la práctica. Allí, pudo demostrar sus habilidades con el balón y finalmente fue aceptado por el club millonario. Años después, conseguiría como jugador 5 títulos nacionales, la Libertadores del 96 y la Recopa del 97. Con el mismo atrevimiento que tuvo en su niñez, el muñeco comenzó su carrera como técnico. Luego de haber conseguido el campeonato uruguayo con Nacional en 2011, se retiró y aceptó el desafío de reemplazar a Juan Ramón Carrasco como entrenador de ese equipo. El tricolor se consagró campeón de aquel torneo y con Gallardo en su primera experiencia como técnico. A pesar de la estrella obtenida, el exjugador de la selección argentina no renovó y se fue de Nacional. En julio de 2014, le llevó la posibilidad de volver a su casa como entrenador. Ramón Díaz, quien fue su técnico, dejaba el puesto tras haber sido campeón del torneo final. Al igual que en Nacional, el exjugador del Mónaco aceptaba el desafío de agarrar un equipo que venía de coronarse. Con su arribo, River volvió a la cima del continente. El millonario, de carácter más ofensivo que el semestre anterior, conquistó todas las copas que disputó en la temporada. La sudamericana en 2014 y las libertadores, Recopa y Suruga Bank en 2015. Fui adoptando algunas virtudes de algunos entrenadores que he tenido y también marcando defectos. Porque todos los entrenadores tienen virtudes y defectos. Eliminó dos veces a Boca en seis meses. Primero de la sudamericana en semifinales y poco tiempo después de la libertadores en octavos. El recolgado episodio del gas pimienta en la bombonera. Se consagró campeón de ambas competiciones en las que dejó afuera a su eterno rival. Los dirigidos por el muñeco Gallardo llegaron a su techo en el Mundial de Clubes de 2015. Perdieron la final ante el Barcelona de Lionel Messi y fueron el segundo mejor equipo del año. Como jugador, Marcelo Gallardo fue campeón en todos los equipos que jugó. Como técnico, sigue con la misma racha. Los equipos son reflejo de los entrenadores.